Francisco Gutiérrez, ¿cómo está? Francisco, buenos días, gracias por contestar. Buenos días, con mucho gusto, adelante. Presidente, pues como le decía, hoy usted sale también a defender el trabajo del Poder Judicial, como debe ser, hay dudas respecto a la actuación del juez por haber liberado a la persona que atropelló al ciclista, pese a que estaba confeso de que venía, según la Fiscalía del Dictámenes, venía bajo los efectos del alcohol, de droga, confesó que cometió el incidente o que en donde perdió la vida el ciclista, huyó del lugar y el juez lo deja libre, ¿por qué, presidente? Sí, señor, mire, el Poder Judicial no cuestiona la abundancia o la existencia de pruebas bastantes que indiquen la probable responsabilidad del conductor del automóvil, ese no es el tema, yo he visto en los medios que se habla, pues, si está aprobado, que él iba, que él era, lo detuvieron, eso no es el punto, sino si hay elementos bastantes para calificar de legal la detención, yo le he comentado a ustedes, no conozco la carpeta de investigación, no tengo por qué conocerla, no puede andar husmeándole y fisconeando al Supremo Tribunal, en los expedientes de los juzgados, si no llegan en apelación al Supremo Tribunal, pero he leído, pues, bastante las opiniones, aprecio y entiendo la defensa que ha hecho el municipio de su gente, yo sé lo que es defender a la gente propia, tengo 30 años haciéndolo, pero no en plan irracional, pues, es decir, el juez lo que encontró es que no tenía elementos bastantes para calificar como legal la detención, y eso es por una circunstancia de tiempo, no es que los policías no hayan asentado ningún dato de tiempo en el informe homologado, según entiendo, sino la precisión, el juez fue demasiado exigente, yo creo, si es así como lo he leído en los medios, fue demasiado exigente, pero los jueces están prefiriendo ser exigentes, porque así lo exige el nuevo sistema, que a que los acusen de no apegarse a la letra de la ley. Es decir, ¿pero cuál fue el criterio, entonces, del juez, del tiempo? Porque por los 10 minutos creo que pasaron, presidente, en que se originó el choque, y después se fue el ciclista, ¿o qué fue lo que ocurrió? Por lo que haya transcurrido, no sé. Se fue el conductor, perdón. Sí, le repito, no conozco, sería irresponsable que me pusiera a hablar del parte homologado, pero por lo que he leído, el juez exigió una hora precisa. No sé si 10 minutos o no, pues no conozco la prueba esa, pero la razón que adujo el juez, según entiendo, es que no estaba precisada la hora exacta para entonces calificar de legal la detención. No sé si hay pruebas o no, o de si pasaron 10 minutos o no. Eso no es. Tan es así que yo no veo razón para que si se solicita la aprehensión del imputado se logre. Porque si las pruebas que hablan están ahí, pues obviamente parecen bastantes. Pero yo no soy el juez, ¿no? Pero, ¿se puede volver a solicitar la aprehensión? Naturalmente, Luis Alberto, el asunto apenas va empezando. Es decir, está muy lejos de ser una sentencia absolutoria a eso. Eso es una cuestión relacionada con el nuevo sistema. En el otro sistema no hubiera sucedido eso. Claro, el otro sistema tenía vicios y el actual está presentando vicios también. El actual es un sistema ideal. Estamos aplicando en un mundo no ideal. Entonces, por eso yo he planteado que hay que hacerle ajustes aplicados a la realidad mexicana. Eso, pues, se tiene inconforme a la gente y yo la entiendo a la gente. Pues, si ya el que no escucha a la gente entonces no entiende para qué está en el servicio público. A mí me importa mucho la opinión de la opinión pública. Entonces, si la ley debe hacerse para servir a la gente y la gente siente que no le está sirviendo, hay que cambiarla o hay que ajustarla. Esa es la posición del Supremo Tribunal, Luis Alberto. Que el caso sigue abierto y no va a quedar entonces impune, sería. Es decir, que van a volver a llamar porque aquí, dice, el argumento es que el juez lo deja en libertad porque no hay precisión en la hora del accidente. Ah, no. Sí, no del accidente, sino la hora precisa de la detención del individuo. Pues, todo el mundo sabe a qué hora fue eso. Y, al parecer, todo el mundo sabe las incidencias que hay sin haber leído la carpeta de investigación. Pero el argumento del juez es ese, la precisión de la hora de la detención del individuo. Entonces, yo no veo por qué no la fiscalía podría obtener una orden de aprehensión. Pues, si la plantea adecuadamente y si existen todas esas pruebas que han mencionado, pues, por menos que eso, se han concedido órdenes de aprehensión. Exacto, porque a una hora fue el choque, pero lo aprenden diez minutos después. Es decir, porque fue cuando generó la pérdida humana del accidente. Es decir, ¿quién no integró bien el expediente? Entonces, ¿el Ministerio Público? ¿O en base a qué se basó el juez por eso para liberarlo? Yo creo, no he hablado, repito, no conozco la carpeta de investigación. Lo que he leído es que en el informe policial homologado no consta una hora suficientemente precisa para que el juez encontrara justificada la detención. Hasta ahí puedo decir nomás, Luis Alberto, yo no soy el juez ni soy el policía. Claro, pero como representante usted del juez del Poder Judicial. No, 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 no. Yo no soy representante del juez. Los jueces no son mis empleados ni son empleados del Supremo Tribunal. Son autónomos, son independientes. Basta leer el artículo 116 de la Constitución de la República. Entonces, yo con mucha atención, con mucho gusto le acepto a usted esta llamada, pero no puedo ir más allá de hasta donde llegan mis límites. Por eso usted defiende la autonomía. Dice, los jueces son de alguna manera autónomos y por lo tanto debe de responder por esto en la falta de precisión, aunque la misma alcaldesa ha dicho que el informe policial homologado sí está bien, está bien hecho y lo repitió ahorita. De hecho, presidente, hace unos momentos cuando se va aquí. no voy a entrar en controversia con mi amiga la alcaldesa. Ella seguramente leyó el informe policial homologado, yo no. Entonces, dejaremos por un lado lo de mi amiga alcaldesa. bien, el mensaje entonces es, el caso está abierto, el juez tuvo ese criterio, pero vamos entonces a esperar a que el juez, ¿qué seguiría en este proceso? ¿El juez lo vuelve, es el ministerio público, es el juez el que lo vuelve a demandar a la persona? Sí, señor, mire, es la fiscalía la que tendría que presentar la solicitud de orden de atención y debo precisar que no tiene por qué ser el mismo juez en el nuevo sistema, no hay exclusividad de jueces en los asuntos. Así como le tocó a este, la primera audiencia, la audiencia de control puede ser otro juez el de la siguiente audiencia. Muy bien, pues me quedo con eso entonces, presidente, yo creo que sí es sano que usted dé su punto de vista o esté más en los medios o los jueces, créanme, porque entre más hay un nuevo sistema de justicia penal y entre más ustedes den la explicación o den la cara, yo creo que es mejor, presidente. Esta explicación, por ejemplo, sirve mucho. Le agradezco mucho su entrevista, Luis Alberto. Un abrazo. Bien, ¿se queda este espacio abierto entonces para cualquier aclaración o para cualquier otra información que se necesite? Esta fue mi aportación, Luis Alberto. Muchas gracias. Gracias, buenos días.